El campeón de atletismo Víctor Mora hace años vive en Canadá y está a punto de cumplir 70 años de edad. La semana pasada de visita en Bogotá descubrió que los cientos de trofeos y medallas que le había donado la ciudad para un museo del deporte están tirados en el piso sin ningún cuidado ni atención. ¿Qué tal esto? Víctor Mora es uno de los atletas más destacados de Colombia. Fue desde el 11 de octubre de 1964 hasta el mes de julio del 2001. En 37 años de carrera deportiva se distinguió por ganar los 3, 5 y 10 mil metros planos, la media y la maratón y por eso se convirtió en el mejor del país. Yo estuve en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 con malos recuerdos para nosotros los deportistas por los actos que se presentaron allí y los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 donde terminé de 11 en la eliminatoria. Corrió muchas competencias a nivel nacional e internacional e impuso en su época varios récords. De 5 mil metros, de 10 mil, de 3 mil obstáculos, el de maratón y el de una hora en pista. En toda su actividad deportiva como atleta logró muchos títulos y por consiguiente acumuló trofeos y medallas. Yo me gané más o menos 432 trofeos y unas 270 medallas. Hace 8 años el IDRD le propuso donar sus galardones para instalarlos en el Museo del Deporte que está ubicado en el Estadio de Techo en Bogotá. Pero no todos esos trofeos yo se los regalé al IDRD. Sin embargo, solo unas pocas distinciones reposan en este escenario, como los 4 trofeos que ganó como campeón de la carrera de San Silvestre en Brasil en los años 72, 73, 75 y 81. Yo participé en la carrera de San Silvestre más o menos entre 11 y 13 veces y gané 4 y otras 4 también fui segundo. Al visitar el Museo del Deporte, Víctor Mora se encontró que no están todos los premios que entregó. Está muy mal, el espacio está en pésimas condiciones, esto realmente no se le puede llamar un museo. El ex atleta quedó sorprendido por la forma en que se encuentran los utensilios que obtuvo con tanto esfuerzo y sacrificio. Este fue mi primer trofeo, este sí tengo que reclamarlo y llevármelo porque este se lo ofrecí a mi hija. Y el estado en que están las copas, que ganó durante 37 años en su carrera atlética. Es triste que las cosas en mi país se den así. Sobre este caso el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, IDRD, expidió el siguiente comunicado. El IDRD estudiará la situación actual del Museo del Deporte de Bogotá, abandonado hace varios años, y tomará las medidas pertinentes tendientes a recuperar este espacio de la ciudad y poder reabrir sus puertas prontamente. Mientras tanto, la solución para Víctor Moda es otra. Mejor donárselos a que las bibliotecas abran un espacio que el Museo Jaime Duque, el Parque Jaime Duque, decida si puede hacer una cosa como esta. El deportista reside desde hace seis años en Canadá y regresó al país a practicarse exámenes médicos y a preguntar por sus galardones. Y le solicitaría a las personas que están encargadas de esto que mejor que me devuelvan todos mis trofeos. Y también por las medallas que tanta gloria le dieron a Colombia y a él. Estos son míos. Este es de Brasil, este es del sudamericano de 1969. Hoy cuando tiene 69 años, Víctor Mora espera que estos trofeos que logró con tanto esfuerzo tengan el lugar que merecen. La verdad es triste como están. Y no el deterioro en que se encuentran. Pero están ahí tirados en el piso como cualquier cosa. Eso no se le puede llamar museo. Pues nada digno para el primero de los grandes campeones de atletismo que produjo la ciudad.